Amigos, vamos a hablar del final de un mes corto que se lleva adelante este próximo fin de semana por acá por La Paloma. Una actividad realmente muy interesante, fiesta del cine Bar La Onda. Una actividad realmente muy interesante, un mes corto 2024. Está Flor Nis y Adrián Machado, parte de la organización de este evento que ya se ha transformado en un clásico. Buen día para los dos, gracias por estar con nosotros aquí en Una Nueva Mañana. Adrián, Flor, Flor, Adrián, gracias por acompañarnos. Bienvenida, Flor. Buen día, Johnny, gracias a vos por siempre abrir las puertas. Gracias por estar con nosotros, Adrián. Estamos ya un poco que en el final, en el broche de oro, digamos, de esta actividad de un mes corto. Estamos, sí, ya en la cuenta regresiva. Muy contentos, la verdad, este año fue un año especial. Hubo mucha participación en la convocatoria, estamos, la verdad, con el corazón muy contentos. ¿Cuántos más o menos participantes tuvimos en esta edición de un mes corto? Sí, un tema, primero hay una preselección, que hicimos una difusión y ahí llegaron más o menos cerca de 90 cortometrajes. Es mucho, ¿eh? Sí, que nos pareció bastante importante. Quedamos bastante asombrados de las ganas que hay de participar y también del festival, ¿no? Que llega mucha gente, ¿viste? A través de las redes y eso, de esto ya tiene, ya van a ser el año que viene, van a ser 10 años. Y bueno, estamos muy contentos con la participación. Llegaron cerca de 90 cortos. Y aclarar que son desde 11 países. Eso te iba a preguntar, ¿de qué lugares? Sí, bueno, Uruguay, Argentina, México, Israel, India, Chile, Colombia, Francia, China, Canadá y España. De todos lados. La verdad, no es así. Sí, gente que seguramente conoce acá La Paloma y está relacionada, ¿no? Que quiere estar acá, que quiere participar en eso. Entonces está, podemos llegar, pero también mucha participación local y de acá, de Rocha, de Maldonado, del Este. Y gente que quiere mucho acá el lugar y que quería participar para estar. Hoy es mucho más fácil, lo hablábamos con ustedes fuera de aire, de repente trabajar en un cortometraje o crear un cortometraje. Por la razón de que la tecnología está un poco más accesible también, ¿no? Antes, de repente, para hacer un corto hablábamos de una inversión de, no sé, miles o millones de dólares. Sin embargo, hoy ha cambiado mucho la industria cinematográfica, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que está pasando, ahí con cualquier celular, con cualquier cosa se puede filmar. Lo que está pasando es que están generando, están ganando malas ideas, ¿no? Generalmente en los cortos, los cortometrajes, hacer algo chico que se puede producir, editar una película son dos horas, casi que imposible. Pero hacer un corto tiene, se pueden haber otras ideas, se pueden realizar. Y tal, lo importante no es, hoy en día no es la tecnología, sino la idea, la historia y lo que transmite. Se hace posible con el corto. Y no hace falta una gran producción con el teléfono, con un poco de ganas, una idea sobre todo. Antes hablábamos de eso, ¿no? Que si de repente uno tenía una idea era más difícil de repente plasmar la flor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estamos, eso sí, en accesibilidad. Para quienes no conocen, un mes corto, ¿cómo nace un mes corto? ¿Hace cuánto tiempo que está funcionando este festival de cortos aquí en Rocha? Bueno, este festival empezó, primero, antes tenía otro nombre, que se llamaba Estación de Cortos, que se hizo en AFPE, antes de que se hiciera el museo. Es verdad. Se hizo hace más de 10 años y después se retomó. Estaban entre cantidad de gente que está relacionada acá con el cine, la gente que nos gusta el audiovisual, en ese momento empezó muy de a poco, teníamos que conseguir los cortos. Y bueno, a través de estos años se ha ido mejorando, se han salido más cosas y ha ido creciendo. Pero al principio eran dos o tres cortos que se presentaban, muy poca gente. Pero bueno, ha ido evolucionando y hoy en día tenemos toda esa cantidad de cortometraje. Tuvimos un cambio. Antes lo que hacíamos era buscar material fuera. Lo que nos gustaba, invitábamos a los realizadores o a los directores, si querían participar. Y hoy abrimos convocatoria y la gente se presenta voluntariamente. Entonces tener la presencia de 90 cortos voluntariamente, para nosotros es un montón. Claro, claro. ¿Y cuántos cortos fueron seleccionados para el final? Diez cortos. Diez cortos son los finales, digamos. ¿Y cómo ha sido este mes para ustedes? Porque como bien lo dices, es un mes corto. Es decir, arrancó una primera etapa de preselección y después, ¿qué otras actividades estuvieron vinculadas al festival? Y bueno, primero estuvimos haciendo una discusión, invitando a realizar, porque mucha gente también realizó para el festival. Especialmente. Claro, sí, para el festival. Nos faltó un poco de tener talleres y eso por un tema económico. Pero la idea es ir sumando talleres de sonido, de cámara, dirección, de actuación. Pero también hay muchos antecedentes acá en la zona. Se han creado muchos talleres con Pablo Solar, por ejemplo, algunos que están participando. Y bueno, ha habido una movida que se ha ido realizando. Y lo importante ha sido hacer la difusión. Hemos hecho, hicimos un spot que también participó bastante gente, que participó una actriz, que participó nosotros que lo editamos. Aprendimos un montón, trabajamos pila. Y bueno, todo eso, tratar de hacer una realización y aprontar y trabajar en el cine ha hecho generar una experiencia a muchas personas que estamos todas vinculadas con eso. Y ha sido muy interesante, ¿no? Sí, con todo el trabajo que implica y el cambio de equipo que venimos teniendo a lo largo de este tiempo, lo que metimos mucha garra en que el festival siga. Lo que hicimos fue reducir esos días que quizás antes eran con más charlas, con más talleres. Lo redujimos a un solo día de festival y la fiesta y la banda en vivo. Y apuntamos a con el tiempo poder retomar nuevamente... Más actividades, digamos, a lo largo del mes. Hemos tenido en el 21 una residencia de realizadores que han estado una semana en una casa en La Paloma con sus proyectos y con gente que fue a asesorarlos, entre ellos también a presentar lo que venían haciendo. De hecho, desde esa residencia, en el 23, se presentó un cortometraje que es Nueva York, de Ismael Kral. Él lo presentó en esa residencia y finalmente en el 23 fue votado el cortoganador. Entonces hay como toda una evolución. Estamos muy contentos, sí. Y mucha gente que viene participando de hace bastante tiempo. Y bueno, lo importante es que es como para hacer que la gente incentivara a la gente. Claro, va creciendo. Sí, va creciendo. Porque lo que ustedes decían, arrancaron con 13 y son 90. Claro, ahí va. Hay un movimiento interesante con eso. Y además tenemos un premio que gracias al municipio de La Paloma, es el premio de los 150 años, que tiene un valor económico, son 20.000 pesos, es el premio, que va a ser la votación por la gente mismo ahí. Popular, digamos, ahí lo que estén ahí. Sí, ahí mismo va a ser por QR y por una URL, en el mismo lugar, tendremos, en 10 minutos votaremos, ¿no? Sí, menos. Es muy fácil. Sí, es muy fácil, claro, con el QR levantas y eso es muy excitante, está bueno que la gente misma vote, no traer jurado, sino el jurado de la gente. Claro, la gente elija, que ellos sean los que... Exacto, y lo que venimos notando también es que dentro del mundo del audiovisual y de los realizadores, ya tenemos un lugarcito. La gente ya sabe que año a año estamos ahí, hay un festival, y hacen el esfuerzo y vienen. Este año va a venir gente de Punta del Diablo, la gente de Yacupacha que estuvieron con la realización de Más Allá de la Suerte, viene gente de Buenos Aires, bueno, de Montevideo, y es como una gran reunión de esfuerzos, la verdad. Claro, eso es lo lindo de que hay una comunidad que está mirando con lindos ojos al departamento de Rocha, en este mes tan especial, ¿no? En ese mes corto, como decían ustedes. ¿Dónde se pueden ver? Más allá de lo que va a pasar mañana, perdón, el sábado, en el Bar La Onda, que la gente va a poder ver los cortometrajes ahí, pero ¿hay algún lugar después donde se puedan ver una vez que pase el festival? Sí, lo que pueden hacer es entrar a la página, que tenemos una página, la estamos trabajando mucho, es www.unmescorto.com, facilísimo. Bueno, ahí están los títulos, no los podemos pasar porque el tema de los cortos es como muy reservado, mucha gente los tiene, pero en los títulos hay unos que están en YouTube, se puede chusmear ahí, ¿no? Yo creo que, sí, en primera instancia los cortos, los realizadores, siempre los presentan solo a festivales, y luego van haciendo otra difusión. Claro, lo van publicando. Entonces, por ahora no, pero quizás en un futuro con los permisos de los directores podamos subirlos o poner los links en la página. Los links para que la gente los pueda ver, los que participaron, porque en realidad esos cortos giran por distintos festivales. Hoy es puntualmente un mes corto, pero mañana pueden estar en cualquier otro festival, ¿no? Exacto, pero son muy cuidadosos de dónde los presentan. Además, la magia de una pantalla grande, ¿no? Tenemos una pantalla espectacular ahí en La Onda, que va a estar buenísimo, gracias a Alex Orin, que nos está poniendo el proyector, hicimos una pantalla de tela que se lavó, que se cuidó, que se hizo para que salga. Se ponchó con mucho amor. Y bueno, y lo importante es compartir entre todos, ¿no? Mirarse, el realizador que va a venir acá, va a ver al lado de otras personas, y ahí sí surge la magia de cuando estás haciendo tu trabajo, mirado por muchas personas a la vez. A ver qué pasa, claro. A ver qué pasa. Y bueno, hay realizadores acá de Rocha, por ejemplo Gastón, está con... Gastón Molina. Gastón Molina, hay varios realizadores acá de Rocha y la zona. Entonces, eso está muy bueno. Además que lo interesante es que se traen otros temas que no se ven en la televisión, televisión, otros temas, otras realidades, otras sensibilidades que aparecen aquí en el corto, que son muy interesantes. Esto va a ser en el Bar La Onda el día sábado a las 21 horas, ¿no? 21 horas puntuales, no uruguayas. ¿Por qué decían 21 horas igual? 21 y 3. Si no, caes a medianoche. 21 y media. A ver qué pasa. 21 y media. Además va a ser una fiesta del cine, va a estar ambientado, tenemos muchas proyecciones, mapping, diapositiva, va a estar muy lindo, una luz muy interesante, va a estar bueno, va a haber buen clima. Va a haber de todo, sí. Tambores tenemos también. Sí, ya me dijeron, hay algunos amigos que van a tocar, que mandaron una actividad vinculada al cantompe. Me dicen por acá, buen día, qué bueno, tantas cosas interesantes en La Paloma, si pueden repetir dónde y el horario para ir a ver los cortos y si es abierto todo público, dice Amalia, que está participando. Amalia, qué genia la pregunta. Claro. Hay que aclarar que es mayores de 18 años, porque tenemos calificación por parte del INAHU, entonces no puede haber menores de 18 años, ni para las proyecciones, ni para la fiesta. Es en el bar La Onda, que es Avenida Solari y Titania, a las 21 horas, puntual. Puntual. Hora inglesa, no uruguaya. Hora inglesa. Como si fueran a tomar el té, ¿no? Sí, 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 pero creo que estamos tratando de cambiar eso, los uruguayos. Sí. Estamos cargando con esa... Nos cuesta un poquito igual. Sobre todo, porque como el público es el jurado y tiene una responsabilidad, está bueno que quienes vayan a votar hayan visto las 10 cortometrajes. Exacto. Y bueno, está, ponerle un peso ahí. ¿Qué duración más o menos tiene cada corto? Más o menos, imagino, las duraciones deben ser muy distintas. Sí, para que entre en la categoría de corto, tiene que ser de 24 minutos, 25 minutos para abajo. Y bueno, hay unos que demoran muy poquito, 2, 3 minutos, y hay otros que... Hay uno que es uno que está muy bueno, muy recomendable para ver. Todos. Sí, bueno, pero un argentino que tenemos como una presencia muy especial, ¿no? De un argentino. De Soledad y Yamil es una de las actrices de Ana Blanca, que es un cortometraje argentino. Con directora... No, no es argentino, perdón, porque la directora es israelí y la protagonista es Soledad y Yamil. Ese dura más o menos 30 minutos. Ese es el más largo. Es el más largo de todo. Más o menos la proyección, ¿cuánto va a tener una duración? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Dos horas con un intervalo, quizás. Sí, como un partido de fútbol, más o menos. 45 minutos. Hay que venir preparado, con mucho amor, ahí. A ver, para tomar algo, para comer, todas las cosas ahí, estar sentadito, mesas, bastante interesante. Una noche especial, una noche especial. Me preguntan por acá si hay algún costo de entrada, precio de entrada, otra Amalia, porque se fundaron las Amalias. ¿En serio? Entrada gratis. Felicitaciones a todos. Entrada gratuita. Entrada libre y gratuita, sí. Eso es lo más interesante, ¿no? Queremos que nos apoye, que llegue a más gente. Y lo importante es que esto no es una actividad económica, ¿no? Nosotros estábamos ahí. Ustedes lo hacen a mucho pulmón. Sí, hacemos pulmón y también para mover esta pequeña industria que está acá, que tiene mucho futuro, ¿no? La industria del audiovisual, como dicen, una industria sin chimenea. Es verdad, es verdad. Pero bueno, que hay mucha gente relacionada, muchos comunicadores, mucha gente que está en esto. Y bueno, una forma de empezar a hacer respetar el conglomerado y que se junte la gente. Y después ahí se empezan ideas nuevas, la gente se va a encontrar. La gente se conoce, claro, y se motiva y se potencia. Y es una industria que mueve mucho. Claro, es interesante lo que ustedes decían porque, por ejemplo, yo lo contaba la otra vez. Estaba mirando una película en Netflix y terminó con la imagen del Cabo Polonia. Sí, claro. Entonces, digo, así como el Cabo Polonia, hay muchas locaciones que se utilizan que vienen a filmar. Entonces está bueno que también gente de nuestra comunidad se prepare, no sé, técnicos, actores. Porque muchas veces se necesita también mano de obra local. Muchas veces vienen buscando, ¿no?, algunos talentos locales. Entonces es interesante eso. Sí, se viene a filmar mucho acá. Claro. Bueno, se está poniendo como el foco en Rocha también con respecto al audiovisual. Hubo hace poco una auditoría abierta, ¿no?, con el señor Martín Papich, exdirector de la CAO y de TV Ciudad. Y bueno, como para armar una hoja de ruta a seguir en Rocha porque viene mucha gente. Y bueno, ver si se puede también formar gente aquí que esté a la altura de participar y hacer, por ejemplo, no sé, cupos para las producciones que vienen de afuera. Cupos de trabajo local y, bueno, infinidad de cosas a organizar. Sí, se necesita mucha gente. Es una rama muy grande, muy grande. Yo he visto grandes producciones que se han filmado en Rocha. Tierra Rebelde, por ejemplo, que era para la Rai de Italia. Y lo que movía la Tierra Rebelde era impresionante, ¿no? La cantidad de gente que trabajaba desde los extras que eran de acá, técnicos. No sé, el catering, la movida que hay en los hoteles. Sí, y la preproducción también, que es un montón. Y se necesita gente también que esté aquí porque si no es pagarle a un fotógrafo o a alguien de Montevideo o de otro lado que venga hacia acá. Y que cuesta mucho más también porque el gasto, el diático. Por eso está bueno cuando hay gente de acá que esté profesionalizada, que se capacite. De hecho, lo hablamos mucho contigo, Adrián, que están trabajando en U2 ya hace un largo tiempo con esto de poder fomentar, ¿no? Hay un curso, claro, de audiovisual, ¿no? Que se pueden anotar los chicos, que pasa un chivo acá. Sí, claro. Sí, para los chicos que vienen a hacer ciclo básico, a partir de 14 años se pueden anotar en la U2 de Rocha, hay un curso de FPV audiovisual que se aprende este arte, es un empleo más, es una forma de vivir más, y cada vez tiene más fuerza, ¿no? Aprender a filmar, a hacer guiones, a escribir, pero también que el audiovisual no es solamente filmar y sacar fotos, sino hay mucha cosa interesante de atrás. Después otra cosa que tenía hablando, de acá en Rocha, en este lugar hay muchas historias, hay mucho folclore, mucha identidad, y creo que mucha gente está buscando ese tipo de cosas, ¿no? Que se pueden haber muchos personajes, hay mucho para explorar en esta zona, como lugar para el tema del cine, para los audiovisuales. Entonces, creo que tiene mucho potencial y, bueno, estamos contentos de cooperar en eso. Acá recuerdan, buen día, dicen por acá, desperté con un sueño, lo hicieron en Avenida Navío y en otras calles de La Paloma, nos comenta José, hablando un poco también de las producciones que hemos tenido, por eso que hablábamos. Y lo lindo que es mostrar La Paloma o Rocha al mundo, ¿no? Está buenísimo esto que sucede, empezar a aislar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el director de desperté con un sueño, que es Pablo Solars, en verano, generalmente él viene y da talleres gratuitos de guión, y hay un grupo ya conformado que se repite. Entonces, hay muchas semillitas en La Paloma de cosas que están sucediendo y que justamente están interconectadas. Entonces, está bueno que los que vivimos acá sepamos, ¿no? Bueno, este es el director de desperté con un sueño, hace esto, yo puedo ir gratis, ¿no? O sea, la maravilla de todo. Claro, es lo lindo que se va generando lo que ustedes decían, un circuito, un movimiento, gente que, bueno, va por el mismo camino también de lo audiovisual y que no necesariamente se requiere tener una suma experiencia, es decir, cualquier persona puede acercarse, capacitarse, aprender, ir y ver, ¿no? Porque a veces es la curiosidad ver cómo es esta movida, qué puedo hacer, lo que tú decías, de repente está esta posibilidad de U2. Hay lugares, hay espacios donde uno puede comenzar, iniciar un sueño, de repente, ¿no? Exacto, y armar las redes, que es súper importante. Porque entre todos es, el audiovisual es colectivo, no se puede hacer solo. Ustedes hablaban de que, bueno, han contado con mucho apoyo también, que eso es importante, la gente que los acompaña también y los apoya en esta instancia. Sí, tenemos un apoyo, la cultura, la dirección de cultura de Rocha, nos dio un apoyo bastante bueno. Bueno, después también tuvimos a U2, el municipio de La Paloma, que aporta el premio. Aporta el premio. Después tenemos a Novillo, cervecería, también que nos apoya. Tenemos a La Onda, U2, Solar y Radio. Después tu colega, Esteña, Rocha Filma y Prisma, que es el que nos hace las proyecciones, que es Ale Sorín. Y después la LAR, la Salita, que también nos colabora. Y bueno, después también tenemos al Hotel Sotavento y Orillaz, que nos están haciendo un apoyo. Y bueno, de a poquito vamos al baile Hotel Pro Azur. Que eso está bueno. Sí, está bueno. Que todo el mundo se vincule, que todo el mundo apoya. Exacto, todos los granitos de arena, que aparte, yo quiero aclarar una cosa, que generalmente cuando vemos los auspicios de los eventos y de las grandes cosas, decimos, wow, como que hay como una cosa que se piensa que hay un montón de recursos detrás. Y son esfuerzos, son esfuerzos que los comercios hacen, que los hoteles hacen, son pequeñas cositas que se aportan. Y está bueno como cambiar un poquito esa cabeza y saber que en realidad hizo eso. Lo que ustedes decían hoy, acá lo hacen a pulmón, honorariamente, no es que se quedan con determinada suma de dinero o que el festival, porque si no los premios también cambiarían. Claro, iba a decir que no, pero es algo que dije, pero bueno, le diría estaría bueno que sí, que sea... Que en algún momento sea más solvente. Con tal de que nosotros y mucha gente que se quiere dedicar a esto, y bueno, moverla, como pasa con el deporte también, ¿no? Claro, claro. Es como un encuentro de fútbol, ¿no? Claro, y sí, es un poco así, para la pasión de los uruguayos. Sí, ahí va, claro. Es como mover el medio y bueno, tener un lugar donde los que, si este año, el año que viene existe una producción, poder mostrarlo en una pantalla grande, junto con otras personas, y eso está bueno. Sí, el valor de cada aporte, la verdad, nosotros estamos súper agradecidos por eso, porque sabemos que, no sé, Novillo, que nos brinda algo, le cuesta un esfuerzo a la onda también, todos aportan algo que es un montón para nosotros. Exacto. Y cómo puede ser la gente que de repente, no para ahora, porque ya están cerrando este festival, pero que de repente está escuchando y no sé, tiene un emprendimiento, conoce a alguien que los pueda apoyar, una marca, no sé, un restaurante, se me ocurre, ¿no? Porque creo que entre todos tenemos que empezar a generar esto, apoyar los eventos que tenemos en la zona. A veces es hablar un poquito y es hacer un esfuerzo, como dicen ustedes, pero es apoyar para que algo crezca, que genere una movida también turística, lo que ustedes señalaban, viene gente de Montevideo, viene gente de Argentina, eso mueve durante un fin de semana distintos lugares, desde la gastronomía hasta el hospedaje. Pero cómo puede hacer la gente que de repente quiera sumarse y ser parte de los colaboradores del festival. Bueno, en Instagram, sí, que es un mes corto festival. O si no, en la página que te está toda la información, es muy fácil. Nos contacta, bueno, nosotros está Adrián Machado, Florencia Nige, capaz estamos a la vuelta. Y el apoyo de la gente, quizás, más allá de los aportes estos que vos mencionás, el apoyo de la gente es ir a estas movidas, a estos festivales, a valorar también esa conexión. Claro, hay que apoyar, el público tiene que estar. El apoyo creo que del Palomén es el más importante, es ir. Totalmente, totalmente. Gracias a los dos por estar en una nueva mañana. ¿Algo más que quieran contarle a la audiencia que está del otro lado escuchando? No, está bien, que lo esperamos, que venga. Ya tenemos mucha gente confirmada, ya sabemos que va a ser una fiesta bastante grande, bastante linda. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyaron, y muchas gracias a vos, Johnny, que siempre estás apoyando la movida, que nos compartiste en tus redes, en esta radio. Sí, estamos muy contentos con eso. Agrego una cosa más. Hubo gente últimamente que me mandó mensajes, que por ejemplo, yo tengo una sobrina que acaba de terminar la carrera o que tiene material. Bueno, todo eso, toda esa gente interesada que está para el año que viene, cuando abrimos convocatoria, que generalmente es en octubre, septiembre o por ahí, que se presente, y esa es otra forma también de colaborar. Porque hay mucha participación local también, a nosotros nos encanta eso, que cada vez son más los que generan contenido acá. Me quedo con un mensaje final que dice, buen día, Johnny, qué interesante esta propuesta de audiovisuales. Consulta, talleres para adultos, ¿se dictan en algún lado acá? Nos dice Silvia, que nos está escuchando. Sí, acá en La Paloma mismo no hay, pero en Rocha, en el Centro Cultural, también hay un taller de cine, creo que lo da Vladec, y se puede por ahí, pero están saliendo siempre más o menos el CUR, también está dando muchas veces talleres. Y bueno, eso que hablaba de la U2 es para chiquilines adolescentes, que hay que ir a U2 Rocha y anotarse y dejar ahí el tema. Claro, agradezco acá a la oyente. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, encantado de estar acá, otro año más, y bueno, te esperamos, hay que darte una vueltita a ver un corto petraje. Claro que sí. Quedó dicho. Será un placer acompañarlos, ¿eh? Gracias. Y éxito en todo lo que emprendan, y bueno, sepan que el apoyo de Solari Radio, de Rocha Noticias, está para ustedes permanentemente, así que es simplemente mandar la información para compartirla con la gente. Ah, bien, bueno, muchas gracias, saludos a toda la gente de acá de La Paloma, y bueno, gracias, una vez más, ¿eh? Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, a través de las redes también, Solari Radio, nos vamos a la pausa. Ya regresamos.